Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Finalizó el año 2019 y según las estadísticas del portal de hechos delictivos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, en promedio, diariamente la ciudadanía reportó un caso de robo a vehículo, de casa habitación y un asalto a transeúnte. Casos como robo a comercio son reportados hasta cinco veces al día, pues este delito es canalizado en las estadísticas, sin especificar si fue cometido o no sin violencia. Al cierre de 2019, este delito fue reportado 1.972 ocasiones por la ciudadanía. En el delito de asalto a transeúnte, al finalizar los 12 meses del 2019, había al menos 376 casos en las calles, es decir, un promedio diario de 1.04 delitos reportados. Con 343 robos de vehículos reportados al número de emergencias 911, fue como finalizó el año 2019 en León, lo que significa que en promedio por mes los delincuentes robaron 28.58 autos, es decir, casi uno por día. El panorama de la construcción para este año tendrá a las empresas en la búsqueda de más recursos y obra, aunque ya no tengan más personal. Una empresa constructora en Guanajuato Capital tuvo que liquidar a casi toda su plantilla y quedarse únicamente con cuatro colaboradores. El año pasado, para el sector de la construcción, cerró con 27.83% menos en la obra contratada, lo que representa poco más de 3.000 millones de pesos perdidos. Diciembre del año pasado cerró con 71 homicidios dolosos en Irapuato. De estos, 15 fueron mujeres, es decir, el 21%, un índice que no se había registrado desde el 2017. Además de que el 93% de los crímenes están relacionados con el crimen organizado. Esto fue informado por el Observatorio Ciudadano de Irapuato, Como Vamos, en su reporte mensual basado en los registros de casos difundidos en medios locales durante un promedio de 25 días del último mes del año 2019, pues solo en seis días de diciembre no hubo asesinatos. De igual forma, se marcó una tendencia a la alza en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.